Hasta el 5 de septiembre del 2023, Santander registró un censo electoral de 1.818.868, cifra que puede ser modificada mientras la registraduría hace la conformación y actualización del mismo. Tenemos 5.834 mesas, requerimos 6 jurados, nos da 35.000 personas que necesitamos, más el 20%, 7.000, nos da 42.000 jurados que vamos a sortear y vamos a asignar para el proceso electoral del 29 de octubre. Y ahí empezamos en un proceso y es citar a capacitación, citar a formación, cómo va a ser la dinámica, cómo se va a escrutar, cómo se va a calificar el voto y cómo se van a llenar los documentos electorales que serán entregados a los señores jueces de la República. La próxima convocatoria del Comité de Seguimiento Electoral permitirá que todos los aspirantes o sus delegados tengan información de interés, a su vez puedan tener de primera mano a las autoridades competentes para definir acciones acertadas en beneficio de toda la comunidad. Igual también informamos que se van a solicitar a los dos tribunales del departamento, el Tribunal del Instituto Judicial de Bucaramanga y el Tribunal del Instituto Judicial de San Gil, la base de datos y la conformación de las comisiones escrutadoras. Son ellos quienes desindan los jueces de la República para todas las comisiones del departamento. Igual venimos trabajando en los simulacros, vamos a hacer simulacros en el mes de septiembre de preconteo, de comunicaciones, de escrutinio, de digitalización de 14, de AP de delegados y AP de testigos electorales que es muy importante. Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Registraduría, Tribunal de Garantías Electorales, Misión de Observación Electoral, Migración Colombia, Ministerio del Interior, Unidad Nacional de Protección, Policía y Ejército Nacional estarán presentes para hacer la vigilancia a esta contienda electoral que se desarrollará hacia el mes de octubre.